...y vamos a continuar con el cáncer de ovario. Una de las cosas, y sobre todo lo vais a practicar en los simulacros, una de las preguntas que más suele caer son las diferentes histologías de cánceres de ovario. La pregunta que os proponemos es una pregunta sencilla, dice así como ¿cuál de los siguientes tumores de ovario es de origen epitelial? Y la respuesta correcta es la respuesta número 5, el tumor de TN. En el siguiente esquema os hemos resumido las diferentes características que tienen los diferentes tumores del ovario y sobre todo, mis recomendaciones que los recordéis siempre agrupados por grupos en función de la estirpe tumoral. De las estirpes tumorales, recordad que los tumores epiteliales, que son los que derivan del epitelio celómico, son el grupo más frecuente de todos los tumores de ovario. Suelen aparecer sobre todo en mujeres de edad avanzada, en las cuales la teoría idiopatogénica es que cada acumulación deja una cicatriz a nivel del ovario y esa cicatriz puede degenerar en un carcinoma. Dentro de los tumores epiteliales, recordad que el carcinoma celoso es el más frecuente de todo. Suele ser de afectación bilateral y suele ser más adenocarcinoma que adenoma celoso. El segundo en frecuencia son los tumores mucinosos del ovario, que suelen ser tumores multiloculados, unilaterales, de gran tamaño, que producen moco, que en ocasiones se rompen y que dan lugar al cuadro del pseudomixoma peritoneal. A continuación, y con una frecuencia más o menos similar, tenemos el carcinoma endometrioide y el carcinoma de células claras, ambos relacionados con la endometriosis. Y por último, queda el tumor que nos habían puesto de ejemplo, el tumor de Brenner, es el de mejor pronóstico, también es el más infrecuente del grupo, suele ser un tumor benigno, y lo que debéis recordar de este tumor es que tiene células de luteria transicional. El segundo gran bloque de tumores son los tumores germinales, que son los que derivan directamente de las células germinales, del ovocito, que hay en el ovario. Bueno, pues fundamentalmente vamos a tener estos tumores en mujeres en edad fértil, son los típicos en mujeres más jóvenes. Bueno, pues el más frecuente de todo este grupo es el teratoma maduro, también denominado quiste dermoide. El disgerminoma es el tumor maligno más frecuente de este grupo, y tenéis que recordar que es el único de los pocos tumores del ovario, que son radiosensibles, que podríamos plantearnos la radioterapia en algún momento del tratamiento. Y luego son tumores que suelen producir marcadores tumorales bastante característicamente, y eso hemos reflejado el tumor del seno endodérmico y el carcinoma embrionario, porque producen alfa-fetoproteína, y el coriocarcinoma, como podéis deducir, produce metachcg. Aunque si bien es cierto que es excepcional, que sea un primario del ovario, normalmente los coriocarcinomas suelen ser metastásicos. Y por último, de este grupo no debéis olvidaros del gonadolastoma, que ya lo hemos comentado, como asociado con el síndrome de Schweier, es el disgenésia gonadal con cariótico de varón. Y el grupo más infrecuente, que son los tumores estromales, son los que tienen producción hormonal. Recordad que el estroma del ovario es la que produce las hormonas en el ovario. Y así veremos tumores derivados de la granulosa, que van a producir estrógenos, y que característicamente tenéis que recordar que presentan unos cuerpos de inclusión muy más positivos, que se denominan cuerpos de Kohl-Etsner. Los tumores de la peca suelen ser benignos, y tienen una producción mixta, tanto androgénica como estrogénica. Y a veces van a ser los que van a asociarse al síndrome de Meis, que es asociación de un tumor ovárico de ascitis hidrotórax. El androgastoma, que es mucho menos frecuente, también va a producir andrógenos, una cantidad muy elevada, y sobre todo porque reproduce elementos testiculares, como son las células del índice y de sartor. Y el gineandrogastoma, recordad que es un tumor mixto entre los anteriores, es todavía el más raro del grupo. También tenemos que repasar la estalificación del cáncer de ovario, porque también nos va a ayudar a saber cuál es el tratamiento específico por cada grupo de mujeres. Para la estalificación del cáncer de ovario, tenéis que recordar, a diferencia del resto de los tumores ginecológicos, que es posquirúrgica. Es la única que solo vamos a conocer tras la cirugía, cuál es la estalificación concreta. Y también este esquema nos va a servir para repasar cuál es la estalificación. El estadio 1 se va a hacer el tumor limitado al ovario, y dentro de ese estadio, vamos a poder ver el estadio 1A, que es aquella afectación tumoral de un solo ovario, el 1B, los dos ovarios afectos, el 1C, uno o los dos ovarios, pero lo que nos va a marcar que sea un estadio C, es que la cápsula esterrota, que exista el tumor en la superficie del ovario, que haya astitis tumoral, o que el lavado peritoneal sea positivo. El estadio 2 es cuando el tumor está en la pelvis, en las estructuras de la pelvis ginecológica. 2A, cuando la afectación es del útero o la trompa, 2B, cuando hay afectación de otros tejidos pélvicos, como son la plica pésico-uterina, el fondo de saco de Douglas, el recto sigma, etc. Y C, al igual que en el grupo anterior, va igual donde esté localizado, pero que tenga una cápsula rota, el tumor en la superficie ovárica, hay astitis tumoral o lavado peritoneal positivo. Y el estadio 3, es cuando ya ha salido fuera de esa pelvis menor, y afecta al abdomen, a la cavidad abdominal, pudiendo afectar a cualquier estructura de la cavidad abdominal. Y aquí, fundamentalmente, la subclasificación la vamos a basar en el tamaño de esa afectación abdominal. El 3A, es la afectación microscópica del peritoneo. El 3B, cuando los implantes peritoneales son pequeños, por debajo de 2 centímetros. Y el 3D, cuando sus implantes son mayores de 2 centímetros, o existen adenopatías retroperitoneales. Y 4, como en todos los casos, metástasis a distancia. Si volvemos a la pregunta, y vemos las características que nos contaban, tumor limitado al ovario derecho, que no invade otras estructuras ginecológicas, por tanto, estadio 1 de ovario. Nos dicen que el lavado peritoneal es positivo para malignidad, por lo tanto, se trata de un estadio 1C de ovario. ¿Cómo trataremos un cáncer de ovario? Bueno, pues si seguimos el esquema que os proponemos, hemos dicho que a todas las pacientes la operamos, porque es el tratamiento y la estadificación. Dentro de ese protocolo quirúrgico incluiremos la histerectomía y la doblansectomía, la linfodectomía pélvica y paraórtica, ya que hemos visto que en el 3C la presencia de ganglios retroperitoneales comportan un estadio 3C. La appendicectomía, la aumentectomía y biopsias peritoneales múltiples. Vamos a analizar cualquier tipo de posible asiento de lesiones microscópicas que no sean visibles en la laparotomía exploradora. En base a esa estadificación, vamos a poder ver que después de la cirugía complementaremos con el tratamiento en función del estadio que tenga la paciente. Tendríamos un primer grupo de mujeres, por desgracia poco numeroso, que serían mujeres con enfermedad limitada al ovario, el 1A y el 1B, grados histológicos favorables como el G1 y el G2, que en principio por la cirugía que hemos realizado están curadas y que simplemente deberíamos realizar una asolación periódica. Tendríamos un segundo grupo, que seguirían siendo las mujeres con enfermedad limitada al ovario, pero de peor pronóstico por tratarse de un grado histológico G3, el 1A, el 1B, el G3, y todos los estadios 1C, los cuales implica que hay células sueltas en la cabeza abdominal que podrían darnos una recidiva precoz. Y para evitar esa recidiva precoz, vamos a tratar con quimioterapia, con quimioterapia, tres ciclos de platino, fundamentalmente después del tratamiento quirúrgico. Y por último, el resto de los estadios, es como habitualmente vamos a diagnosticar el cáncer de ovario, estadio 2, 3 y 4, vamos a utilizar ya un tratamiento poliquimioterapico durante seis ciclos como mínimo, a valorar la necesidad de nuevos ciclos de quimioterapia posterior. Una vez repasado el esquema que os hemos propuesto, vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta falsa en relación con el tratamiento del cáncer de ovario? Bueno, pues si os dais cuenta, en el estadio 1A no necesita quimioterapia adyuvante, que es la respuesta número 4, es falsa. Hay que ponerle grado histológico. En el grado histológico G1 y G2, efectivamente, no hay que dar quimioterapia adyuvante, mientras que en los grados histológicos G3, por eso son histológicamente agresivos, sí que se beneficiarían de esa quimioterapia adyuvante, por lo menos de tres ciclos de quimioterapia. Y ya por último, en el tratamiento del cáncer de ovario, nos podemos plantear esta situación de una mujer joven, con deseos genésicos, que acude o que se nos presenta con una tumoración, con una masa a nivel ovario, que puede ser maligna, y que podríamos plantearnos, si es factible, hacer una cirugía más conservadora para preservar la fertilidad. ¿Qué necesitamos para hacer ese tratamiento quirúrgico menos agresivo? Pues fundamentalmente necesitamos tres cosas. Primero, que el tumor esté en un estadio 1A. Segundo, que sea un grado de diferenciación G1. Y tercero, que la paciente sea joven y que tenga esos deseos genésicos establecidos. En ese caso, haremos una desectomía del lado afecto, manteniendo el ovario contralateral y el útero, para preservar esa fertilidad y mantener las posibilidades de gestación. Deberíamos hacer un control riguroso cada seis meses, incluyendo, obviamente, la valoración ecográfica pélvica y de los marcadores tumorales. De ellos, el más importante es el C25. Y, obviamente, la edad joven, porque tenéis 25 años, y la respuesta número 5 es la que no va a ser. Si volvemos al esquema que habíamos planteado anteriormente, ¿dónde colocaríamos esto que habíamos comentado? Pues daros cuenta que le hemos incluido arriba a la izquierda como alternativa de mujeres jóvenes de seros genésicos, alternativa a ese protocolo quirúrgico que hemos comentado, pues la desectomía unilateral. ¿Dónde correspondería posteriormente a esta paciente? Pues al grupo de observación. Daros cuenta que estas pacientes no necesitan tratamiento quirúrgico. Gracias.